Un motorista de la ruta A1 resultó lesionado este jueves luego de ser atacado a balazos por desconocidos. El atentado ha ocurrido cuando el conductor de la unidad identificado como Marcos Stanley circulaba con la unidad por el derivador de la carretera a planes de renderos y comalapa. De acuerdo con testigos del caso, los atacantes se conducían a bordo de un automóvil. Más tarde, un agente de la PNC fue lesionado luego que sujetos armados lo atacaran desde otro automotor. En este caso hay una persona más lesionada y se estima que es uno de los supuestos hechores. Del hecho resultaron nueve pandilleros capturados. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.